el día de ayer las redes sociales recogían momentos de una reunión entre empresarios importantes de guayaquil vinculados al quehacer de la importación y exportación y la alcaldía de guayaquil el punto de esta reunión según las piezas de información disponibles era sobre el deseo de un nuevo dragado para el canal de acceso a los puertos en guayaquil es importante mencionar que pocos años atrás ocurrió ya un dragado en este canal para darle más profundidad pero al parecer no fue lo suficiente para que los barcos de gran calado puedan acceder y descargar o cargar mercancías en estos puertos ubicados a lo largo de este espacio de canal bien esto de dragar para lograr más profundidad si por segunda ocasión denota por encima de todo que los puertos ubicados en dicho canal pudieran sentirse en desventaja competitiva respecto del puerto ubicado aguas afuera antes de entrar al canal en pozorja y si creo que en efecto es una preocupación válida y que lo que están intentando buscar es que se igualen las condiciones para atraer a otro tipo de embarcaciones a estos puertos veamos en esto del canal hay dos importantes grupos y particularmente de muy pocos miembros estos son las navieras y los puertos si alguno de estos o incluso ambos asumiesen el costo del dragado probablemente tiendan a trasladar este costo a sus usuarios que son los importadores y los exportadores esto sólo puede pasar en la medida en que estas empresas tengan poder en el mercado para trasladar los precios a los consumidores en efecto lo tienen si esto ocurre así es decir trasladar el costo a importadores y exportadores estos dos actores enfrentarían un aumento en sus tarifas o costos de fletes pero precisamente como los importadores son racionales van a comparar el costo de embarcar o desembarcar en estos puertos o en pozorja e irán en aquel punto donde les sea mucho más rentable como dijimos que eventualmente el costo del dragado sería trasladado a los clientes esto pondría en desventaja a estos puertos extendidos a lo largo del canal en comparación con pozorja hay que que ellos asuman el costo dado no les va a ser un equilibrio en este juego evidentemente en este punto lo conveniente sería que alguien más pague esa factura puede ser la alcaldía o podría ser el gobierno central dado que al que alguien pague esta factura mantendría vivos artificialmente estos puertos ya que podrían tener buques de mayor calado en sus muelles sin asumir un costo extra que no trasladarían jamás a los consumidores en este caso importadores y exportadores pero la pregunta aquí es ¿debemos ser los guayaquileños o ecuatorianos los que con nuestros impuestos le demos vida artificial a estos puertos solo para que sigan compitiendo y existiendo? ¿no debería más bien estos puertos achicar sus ganancias para que el financiamiento provenga de ellos mismos ya que son los principales beneficiarios y no incluso las navieras como se dice o se quisiera hacer pensar? paradójicamente esto último es fruto de un entorno competitivo es decir, mientras más competencia hay en un mercado las empresas participantes tienden a ganar menores márgenes pero aquí resulta que los competidores del mercado optarían porque otros paguen esta cuenta para no alterar el margen y seguir con vida en este mercado claramente de ocurrir así esto sería una aberración y en donde ni el recurso gubernamental ni el de la alcaldía debería disponerse sino solo el del privado el de la empresa privada ya hoy todos los ecuatorianos pagamos parte de un metro que aún no prende y no todos seguramente los vamos a usar no hagamos del dragado un segundo metro que cada uno busque la forma de sobrevivir en el mercado y que el Estado solo sirva para abrir puertas para que financiamiento externo ayude a los privados a gestionar esta situación pero que la deuda sea de ellos no del Estado no de la alcaldía de los privados nada más ese es el camino muchas gracias